El Departamento de Caldas 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 Se hace socio del 30% del Proyecto Hidroeléctrico El Edén Ubicado en el oriente de Caldas El cual transformará energía limpia en progreso regional Generamos desarrollo con transparencia para Caldas Y el ambiente de fiesta que se vive aquí en el municipio de Zupía, vale la pena compartirlo Máximo, cuando tenemos también al gerente de Inficaldas, doctor Marcelo Mejía, que le decimos bienvenido ¿Cómo está usted? Muchas gracias, bueno, muy contento de estar en este bello pueblo, Zupía En la feria de las colaciones, haciendo presencia institucional Inficaldas patrocina con unos recursos esta buena gestión del alcalde Y lo importante es que la gente disfrute y se sienta cómoda en un pueblo como bien lo hablábamos ahorita Extra micrófono, si usted bien lo decía, agradable, de gente bonita y de mucho ambiente además Y donde hay fiesta está presente la industria licorera de Caldas Por eso tenemos aquí en Zupía al doctor Luis Roberto Rivas, gerente general de esta importante destilera Que le decimos, doctor Luis Roberto, bienvenido Bueno, un saludo muy especial para todos, la verdad, muy contentos aquí en Zupía Disfrutando de esta fiesta tan maravillosa que son las fiestas de la colación Acompañando al señor alcalde Umayro, acompañando al señor gobernador Guido Echeverri Y disfrutando de este magnífico escenario de una forma tan agradable, tan chévere, tan simpática De tanta alegría con que se está viviendo realmente esta fiesta el día de hoy Así como lo estamos viendo en el municipio de Zupía están todos los municipios del departamento que están en fiestas este festivo Y allí no puede faltar ni más faltaría la industria licorera, ¿verdad? Claro que sí, así estamos haciendo presencia con la industria licorera de Caldas Con los maravillosos productos que tiene la industria licorera de Caldas Que es un orgullo de los caldenses como nuestro guardiante cristal y nuestro rombiado de Caldas Y como les decía, pues esta decimacuarta edición de las fiestas de la colación Están transcurriendo en un éxito rotundo Es por eso que nos acompaña la primera autoridad del municipio El señor alcalde, doctor Umayro Ayala Alcalde, bienvenido, ¿cómo le ha ido ya hoy, digamos, recta final de las fiestas de la colación? Bueno, primero que todo agradecerles a los medios de comunicación Y a todas las personas que han hecho posible este evento La realización de la vigésima cuarta feria de la colación en el municipio de Zupia En el cual hoy podemos dar un balance muy positivo acerca de nuestras festividades Hemos tenido la oportunidad de compartir con cada uno de los municipios en este puente festivo Celebrando esas fiestas tradicionales aquí en micrófono abierto de CNS Televisión Cordial invitación para que sigan en nuestra sintonía Conociendo más de cada uno de los barrios de Marisales De cada uno de los municipios del departamento de Caldas O por qué no decirlo, de cada uno de los municipios de nuestra amada patria colombiana Yo soy Julián González Gaviria